En este momento estamos haciendo una tarea de normalización un poco del camino general del grano, poner nuevamente carpeta asfáltica, la idea es extenderlo desde el hincha hasta todo el trayecto de Quilmes. Vamos haciendo por tramos porque hay que cortar y el camino es un camino muy transitado por todo lo que en los comercios y las industrias que están sobre la zona no se puede cortar todo el trayecto. Entonces se va haciendo por tramos y hoy estamos haciendo de acá de Zapiola hasta Montevideo para que esta zona ya quede lista y después Montevideo a Lynch y de aquí a 12 de octubre ya está prácticamente falta una parte ya cerca de 12 de octubre que haría que esta zona vuelva a estar absolutamente transitable. Esta es una ruta provincial que debería estar haciéndolo la provincia pero venimos reclamando, reclamando todos los años. Bueno, la provincia no lo tiene todavía dentro de su presupuesto, no solo la reparación permanente sino el camino necesita una obra de infraestructura grande que no ha sido todavía aprobado el presupuesto por la provincia y bueno, lo que sucede es que no podemos estar esperando que esto venga a ese proyecto porque mientras tanto se necesita que el camino sea transitable para el transporte público para todo lo que es el movimiento de camiones para las industrias, el comercio y entonces lo estamos haciendo a cargo del municipio. Se acercaron vecinos también para que por fin dijo que se ha tomado una iniciativa importante y esperemos después que la provincia pueda aprobar el proyecto de la ruta provincial y hacer el camino como corresponde. Intendente, ¿hay plazos para terminar esta obra, por lo menos hasta la avenida Lynch? 10 días, 15 días, pongámosle si está el tiempo bien, que siempre nos ayuda, ¿no? En 15 días tendríamos normalizado el trayecto del camino del grano, lo que corresponde a Quilmes y esto hay que hacer un mantenimiento permanente, o sea, no es que... porque acá pasa transporte pesado, son camiones con muchísimas toneladas y entonces es una ruta que debería estar dentro del mantenimiento de vialidad nacional o vialidad provincial, pero bueno, sabemos las dificultades económicas y financieras que hay y por eso lo estamos encarando nosotros. Estamos en Zapiola, vamos a cortar lo que es bastante de Montevideo, por hoy se va a terminar porque es un trabajo de carpeta fáctica en caliente, en esta, digamos, ya la segunda etapa de Lynch a 12 de octubre, tener, digamos, todo lo que es camino general del grano transitable y pensando también en los barrios, digamos, de adentro. Si el intendente no toma la decisión también de llevar adelante esta obra perjudicamos a todos los barrios aledaños, digamos, porque todo el tránsito pesado se mete por adentro. Calculamos nosotros que en 15 días, si el tiempo nos ayuda, esto está terminado y pasaremos a hacer lo propio por parte de Avenida Calchaquí y demás para, digamos, llevar adelante, digamos, que todos los que son los lugares transitables estén totalmente arreglados, después van a hacer un fuerte mantenimiento de zanjeo.